Buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu honor 50 light para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y ahora pulsamos aquí en apagar confirmamos con apagar ya tu teléfono está apagado ahora para encenderlo de nuevo hacemos lo mismo pulsamos y sujetamos el botón de inicio y está tu teléfono está encendido de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal